¡Hola, hola! Bienvenidos a Tejín de Bordando con Melina Cerón. Vamos a comenzar este diseño, la tetera a limón, y vamos a comenzar colocando un ar. Vamos a comenzar por todo el limón. Esta parte vamos a bordar. Ya coloqué mi aro y vamos a trabajar en este verde, en una sola hebra, y lo vamos a hacer en verticales. Vamos a hacer una base de punto de reloj. Fijo aquí al centro del limoncito. Y vamos a hacer verticales. Vamos a dejar medio centímetro de separación, más o menos así. Para hacer todas nuestras verticales. ¡Gracias! ¡Gracias! miren, ya terminamos todas las verticales ahora vamos a hacer horizontales y tenemos que hacer el mismo espacio de separación para que nos quede una cuadrícula miren, ya terminamos de hacer las horizontales y nos queda esta cuadrícula yo terminé aquí, vamos a trabajar en diagonal y vamos a empezar a levantar aquí en este cuadrito lo primero que tengo es la vertical levanto vertical arriba, pisando horizontal, un cuadro arriba y a un lado levanto vertical arriba, piso horizontal, un cuadro arriba y a un lado levanto vertical arriba y a un lado arriba y a un lado piso y levanto vertical piso horizontal, levanto vertical arriba, a un lado arriba, a un lado así hasta llegar al otro lado del contorno ya llegué hasta el otro lado lo estiramos bien y aquí donde estira fijo aquí hay un cuadrito una equis está voy a pasar a un lado de ella para hacer de regreso y voy a hacer lo mismo aquí está lo ahora lo primero que tengo es horizontal entonces piso cuadro hacia arriba y levanto a un lado piso hacia arriba levantó a un lado piso levanto piso hacia arriba levanta un lado cuadro hacia arriba piso y levanta un lado piso y levanta así hasta llegar al otro lado todos los cuadritos voy a usar piso levanta lo puedes hacer de uno en uno o así como lo hice ahorita estiro y fijo aquí a un lado salgo a un lado de la otra equis esta es la siguiente equis a un lado salgo aquí lo primero que tengo es una horizontal entonces voy a pisar cuadro arriba y levanto arriba piso y a un lado levanto de uno en uno piso levanto piso levanto arriba a un lado arriba a un lado así depende como tú tengas práctica todos los cuadritos los voy a hacer de esta manera ese es el punto de red es un punto básico que ya debemos de saber porque lo usamos para muchas cosas no es difícil ya llegamos al otro lado estiro bien y aquí fijo así voy a hacer todo mi limón y nos va a quedar así como este cuadrito lo voy a terminar y les muestro miren ya terminamos el punto de red así es como nos queda vamos a cambiar de tono a este verde limón y vamos a trabajar en doble hebra yo ya lo fijé aquí en un cuadrito de abajo y vamos a levantar 1 2 3 líneas y pisamos 2 levantamos 3 y pisamos 2 levanto 3 y piso 2 3 y piso 2 así hasta llegar al otro lado del contorno 3 piso 2 levantó 3 y piso 2 levantó 3 piso 2 levantó 3 piso 2 y llegamos al final del contorno fijo aquí voy a bajar en el siguiente cuadrito pero voy a hacerlo al revés lo voy a trabajar así de lado porque es grande y así si cabe bien miren esto es aquí voy a levantar 2 aquí nada más hay uno entonces aquí piso este aquí voy a levantar 2 y piso 3 levanto 2 y piso 3 al contrario de lo que hicimos en la línea anterior 2 levanto 3 1 al revés aquí tocan tres pisar 3 y levantar 2 pisar 3 y levantar 2 piso 3 y levanto 2 piso 3 y levanto 2 piso 3 levanto 2 piso 3 levanto 2 piso 3 levanto 2 y llego al final aquí me quedan 1, 2, 3 y fijo en la siguiente línea vamos a trabajar aquí y vamos a trabajar igual que la primera línea entonces aquí vamos a levantar estas tres pisar dos levantar esas tres y pisar dos exactamente igual como nos quedó la primera línea vamos a trabajar vamos a copiarla ya llegamos al otro lado del contorno y fijo aquí voy a saltar una o dos líneas y en la tercera vuelvo a trabajar aquí miren salté una, dos y en esta voy a trabajar voy a repetir lo mismo voy a hacer uno, dos y tres entonces aquí la primera línea pasamos por debajo y pasamos dos por arriba tres por abajo dos por arriba tres por abajo dos por arriba para que nos quede igual a la primera línea que trabajamos de esta manera y nos queda igual que esta que es igual que esta fijo aquí fijo aquí paso a la línea que sigue y voy a hacer al revés igual que esta nada más la puedo copiar aquí entro levanto dos piso tres levanto dos para que me queden igual vamos a hacer vamos a la tercera línea esta línea recuerden que la hacemos igual que esta entonces voy a empezar por debajo de esta porque me está igual que esta nada más tengo una piso dos levanto tres piso dos levanto tres piso dos levanto tres piso dos levanto tres dos levanto tres piso dos levanto tres y así ya llegamos al contorno así como nos quedaron estas tres líneas y estas otras tres vamos a terminar el limón vamos a dejar dos líneas y repetimos voy a terminarlo y les muestro miren ya terminamos de poner todas esas líneas en tono limón ahora vamos a trabajar en horizontal voy a colocarme fijé mi hebra aquí pero quedó abajo voy a colocarme aquí aquí arribita aquí arribita me voy a colocar y voy a trabajar en esta primera línea las mismas líneas que hicimos así las vamos a reorientar vamos a trabajar aquí aquí y aquí en esta primera línea lo que vamos a hacer es pasar aquí por debajo ya no vamos a contar y voy a unir estas dos paso por debajo hasta la otra línea así y voy a unir estas dos por debajo por arriba hasta la línea por debajo hasta la otra línea por arriba por debajo vamos a ir cerrando como si cerramos estos palitos así lo vamos a ir haciendo uniendo estos dos y dejando este espacio libre hasta llegar al otro lado voy a fijar aquí y me coloco y me coloco en el siguiente cuadrito en este y aquí vamos a trabajar al revés la línea la voy a poner aquí voy a entrar abajo de estas tres que usamos miren entro aquí abajo de esta abajo de esta verde y salgo abajo de la otra aquí entro aquí abajo de esta línea y salgo abajo de la otra para que se nos coloque esta línea entro abajo y salgo abajo y voy a levantar todas miren aquí entro levanto todas las líneas que están y subo de modo que nos quede esta línea vuelvo a pasar por debajo por encima entro debajo de esta salgo debajo de la otra es lo mismo que hicimos en vertical pero como aquí ya tenemos las hebras ya no vamos a contar nos vamos a guiar con los hilos que ya tenemos puestos para que sea más fácil y aquí fijo vamos a colocarnos en la siguiente línea aquí y vamos a hacer lo mismo que esta aquí voy a empezar por abajo me coloco en la línea y voy a cerrar este cuadrito así nos tiene que quedar este cuadrito fijo a la tela y así nos tiene que quedar cuadrito en todos ya me salté dos líneas y aquí voy a comenzar a trabajar y voy a repetir lo mismo voy a cerrar este cuadrito y paso por debajo de las verdes oscuro cierro mi cuadrito verde limón y paso por debajo de todas las verdes oscuro me coloco con la siguiente línea y aquí vamos a trabajar al revés por debajo del cuadrito y colocamos esta línea por debajo del cuadrito y colocamos esta línea no es difícil solo hay que observar bien por dónde vamos a pasar nos colocamos en la siguiente línea y volvemos a cerrar nuestros cuadritos ahí ya tenemos nuestros cuadritos nuevamente fijo aquí salto dos y me coloco aquí y aquí nos toca cerrar los cuadritos quiere decir que paso por debajo y luego cierro el cuadrito aquí a la mitad nuevamente y vamos a levantar el cuadrito completo y colocar esta línea en medio fijamos y nos colocamos en la línea que sigue y vamos a cerrar nuestro cuadrito y pasamos por debajo de los demás hilos dejamos dos y repetimos lo mismo yo voy a terminar y les muestro miren ya terminamos de usar ese verde limón así nos quedan estos cuadritos con esta como es como una cruz que queda dentro ahora vamos a cambiar a este hilo es verde fosforescente y vamos a trabajar en cada cuadrito vamos a fijarlo aquí vamos a fijarlo aquí en estos que están vacíos vamos a trabajar aquí me voy a colocar voy a estar como sin completo voy a ingresar aquí está este en el cuadrito antes y voy a salir un cuadrito después aquí salto todos estos un cuadrito antes y un cuadrito después así voy a hacer todo hasta llegar al otro lado miren ya llegué hasta el otro lado voy a girar para poderlo estirar fijo aquí me voy a pasar a la línea de al lado y voy a hacer exactamente lo mismo un cuadrito antes y uno después de modo que nos queden estas dos líneas así nos tiene que quedar con esas dos líneas llegué al otro lado giro para poderlo estirar ahí está y fijo aquí voy a saltarme hasta esta otra línea y voy a repetir lo mismo esta es la línea un cuadro antes un cuadro después un cuadro antes un cuadro después hasta llegar al otro lado esta parte ya es muy fácil y solo lo estamos haciendo para darle color y vida a nuestro limón giro para estirar mi hebra y fijo subo nuevamente aquí a un lado y hago lo mismo así voy a hacer todo mi limón y les muestro miren ya terminamos de bordar nuestro limón le pusimos contorno con el primer verde que hicimos en punto atrás y así es como queda este punto muy bonito para nuestro limón le da mucha vida y color y nos vemos en el siguiente video para hacer la tetera éxodo 5 y los cuadrilleros de los hijos de israel fueron a faraón y se quejaron ante él diciendo ¿por qué haces eso con tus siervos? no se da paja a tus siervos y con todo a él se vieron en aflicción cuando les dijeron no se disminuirá 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 Gracias.